Muy buenas gente, soy Ferre y estoy aquí para deciros picks que están en el meta, que son muy fuertes El otro día os hice el vídeo de Cronos y me pusisteis en el comentario Tráeme picks para todos los roles que sean muy fuertes, Ferre Vale, no os voy a traer el número 1 en muchos de los casos, en algunos sí No os voy a traer el pick número 1 de cada rol porque me lo quiero guardar para el vídeo de rankings Que haré de cada clase dentro de poco, uno por cada clase, ¿de acuerdo? Así que me lo voy a guardar Aquí os voy a traer picks que se han puesto de moda, que a lo mejor no conocéis porque no seguís la SPL O no estáis jugando ranques y tal Y os intento traer picks un poquito sorprendentes, que a lo mejor pensáis que no se usan Pero están súper fuertes actualmente en el meta, ¿vale? Así que os voy a traer 1 o 2 o incluso 3 de cada clase Dependiendo, a veces traeré 1, a veces traeré 3 Os recuerdo, ahora mismo estoy en directo, sorteo 400 gemas para todo lo que os suscribáis Y el día 30, que es dentro de nada, sorteo 8000 gemas Varios battle pass, muchas skins, todo ello participáis y os suscribís hoy Así que venir, pum, y soltar el primate, soltarme ese monazo Pagar, hacer lo que queráis, ¿vale? Vamos con los picks Vamos a empezar con la solo, vamos a ir al jungle practice Como hice el otro día, porque es imposible grabar a día de hoy en smite Es la que hay, ¿vale? Simplemente quiero que tengáis en cuenta que lo top, lo que más se juega es Hades Si está disponible, ¿vale? Si no, también se juega Cthulhu Y algún Wanyu por ahí y tal Podéis jugar un poquito de todo porque es la solo y se puede jugar un poquito de todo Aquí os voy a traer algún que otro pick Que a lo mejor no controláis y que están súper bien Vamos a empezar en la solo con un solo laner mágico Que está muy de moda, que es Sintián Y nos lo vamos a buildear a daño, pero también con defensa Hay gente que se lo buildea full a daño, ¿vale? Y está bien, es divertido Si vais súper bien y queréis echar una risa en la casual, está bien Lo buildeáis como un mago Con Bucotot, Divines, Soulriver, etc, etc Y todo eso, y está divertido Pero yo os voy a dar la versión buena, ¿de acuerdo? Vamos a empezar Es solo laner, no, eh... No supor, ¿vale? Con Conduit para poder pusear Es obligatorio, si no, no puseamos directamente Simplemente esperad a tener el mayor número de cargas posible Si son 20 mejor Para lanzar un 1 a la web No pokeáis al rival al inicio Dedicados a pusear Que os va a faltar push, ¿de acuerdo? No vais a morir porque tenéis 3... Sois un guardián y tenéis 3 saltos, ¿vale? Así que no vais a morir, ¿de acuerdo? Vale, luego acabamos el Bucotot Está súper, súper, súper bien con él Y aquí hay gente que si va muy bien Se puede hacer el Divine ya ¿De acuerdo? Divine o el Spear of the Magus O la Desolation Por lo más general, vamos a querer meter Anti-Healing a saco con un Pick Tank Que mete tanta área con la ulti Así que podrías hacer Divine Pero, digamos que queremos jugar una partida Que no vamos... vamos normal, ¿vale? Pues nos vamos a hacer un Breast Spray Si estamos contra un físico Y un Genghis si estamos contra un mágico Si no, los invertimos Como siempre Después os podéis hacer un Spirit Rob También tenéis que mirar si el ADC Rival lleva críticos Para haceros anticrítico Un poquito Si el ADC Rival lleva anticríticos Hacéis anticrítico incluso con esto, ¿vale? Si vais bien Y ya os llega la defensa y todo eso Bueno, os acabaréis esto Para una Game of Focus, ¿de acuerdo? Si vais bien Os podéis hacer aquí, por ejemplo El Divine Y esto simplemente es que dejáis... Eh... Seco un carry Es que lo dejáis seco con la ulti Vosotros tiráis la ulti Hacéis Blink Ulti a los carries Les metéis este combo y van para base O van para la tumba O van para base Probadlo Está súper guapo Y es súper, súper divertido Se juega un SPL Pero si queréis un Soloriner físico El mejor es Wanyu En este caso Si es el mejor Soloriner físico ¿Vale? Es la que hay Está rotísimo Y todo lo que queráis También están por ahí a Materasu Velona y tal Pero bueno Esto está roto, ¿de acuerdo? Vamos a empezar La build no es negociable Es esta siempre Y es la mejor build Sé que hay para gente Que a lo mejor prefiere el Bluestone Eh... El Hacha es 10.000 veces mejor en late Y no os falta push para nada En este pick, ¿vale? Si lo hacéis bien, ¿vale? Hacha Si estamos contra un físico Breastplay, ¿de acuerdo? Si no El ítem de las flores ¿De acuerdo? Lo pongo en interrogante Porque Eh... Lo meten un nerf el día 29 Vamos a ver si sigue usable Si no os hacéis un Genghis ¿De acuerdo? Si estáis contra un físico Haremos Breastplay de primero Porque necesitamos cooldown Y también un Gladiator de segundo Luego os haréis la defensa mágica Como os digo Puede ser el ítem de las florecitas Este, el... El Fae O el Genghis En caso de que esté muy nerfeado ¿De acuerdo? Luego nos vamos a hacer Si necesitamos anticrítico Porque la DC Va muy gordo lo que quieras Porque te haces el anticrítico Si no te puedes hacer un Shiri Row Y aquí de último Te puedes hacer el anticrítico Te puedes hacer el Discord Te puedes hacer Incluso un Caduceus Si ves que no tiene mucho anti-healing y tal Te puedes hacer un Caduceus Para mejorar el healing Y el Hacha Te mejoras el Girosaxe ¿Vale? Y esto está Broken Está roto ¿Vale? Este click está absurdamente roto Es el mejor guerrero en late Siempre lo ha sido Punto con Amaterasu Y es una locura lo que aporta Y la ulti cada... 50 segundos Es una coña ¿Vale? Súper roto Para asesino Pues es que está toda la clase absurdamente rota Y es que menos Aracne Vacasur Algún Loki o tal Es que lo demás es súper bueno Tenéis Thor Dagi Que conterea prácticamente todo Aunque va a recibir un nerf ahora Da igual Lancelot Vuelve a estar por ahí Tenéis un montón de cosas Os traigo 3 picks Que a lo mejor no sabéis Que están en el meta Y que suelen ser Muy divertidos Y que la gente es muy fan Para que sepáis Que los podéis usar perfectamente Ha vuelto Ya está aquí Como todas las navidades Es como el turrón de Suchar Ya tenemos aquí Gilgamesh Os lo pongo porque es muy divertido Y se está jugando En la SPL Y ha vuelto de jungla Y lo podéis hasta usar de solo Pero bueno Aquí os voy a decir La build de jungla ¿Vale? Que sería Boombas ¿De acuerdo? Es la del Pani Y Jotuns al 1 Acabáis Jotuns ¿De acuerdo? Ya os voy acabando Diciendo que esta será la mejora Cuando podáis ¿Vale? No al principio Pero bueno Jotuns Luego Hay dos variantes El otro día Pani Se hizo el Sledge O sea El Serratid Perdón El SPL de segundo Yo he visto más en Rank Que es hacer esto Para aprovechar Full L Porque estas están Sin sentido Igualmente Luego va el otro ¿Vale? O sea Podéis invertirlos Pero bueno Que estas estas En Erdys Son demasiado buenas En mi opinión Y luego Pani Se hizo Gladiators Sé que puede haber gente Que se haga el Berserker Creo que está bien Sinceramente también Pero bueno Se hizo el Gladiators Y Un Speedy Rope De último Que puede ser también Luego se cambió Un Discord ¿Vale? En fin Bueno La variante defensiva Que queráis O si queréis seguir Full daño Pues hacéis cualquier Item de daño ¿De acuerdo? También supongo Que el Kusari Puede ser una opción Y bueno Ha vuelto Y de mejora De esto El Boomba Hammer ¿Vale? Y le pasa lo de siempre Súper bueno en Erdly Súper bueno en Midgame Flojea un poquito En el Late Pero da igual lo que hagáis Va a seguir flojeando En el Late ¿De acuerdo? O sea Funciona así Es un pick Para usar un poquito El Erdly Para buscar pelea Para todo esto ¿Ok? Pick muy guapo Y muy divertido Por eso os lo meto Pero os voy a dar más opciones ¡Qué asco me das! Pero bueno Os lo voy a meter Porque si acá Muchos gustos Y os parece divertido Y todo eso ¿Vale? Susanito está de vuelta Hay que tener cuidado No lo first pickéis Porque os van a meter Un Ganesa o un Ares O algo así Y no vais a poder jugar Pero siempre y cuando No sea first pick Es una opción super Porque vuelve a estar roto La build Parecida a la de siempre ¿Vale? Simplemente vais a hacer Boombas Dagger Con Jotuns ¿Vale? Ahí exactamente igual Luego un Hidralamen Porque Susano Necesita Hidralamen Obviamente Luego os vais a hacer El Serrate Que es el item de penetración Que se hace ahora en la jungla ¿Vale? Porque es el que hay que usar Y ya está Porque bajaron el Titans Y subieron este Con lo cual Ya ahí lo tenéis Gershiker De acuerdo Y de último Un poquito Lo que necesitéis Os mejoráis a Boombas Hammer Esto también está bien Pero el Boombas con Susano Funciona muy bien De acuerdo La mejora esta Cuando podáis Y Aquí ya Un poco lo que necesitéis Porque a lo mejor Necesitéis una Pompas Podéis hacer Incluso parar Con la mejora del Jotun Y haceros una Pompas Con la mejora roja Y tal Pompas está bien Para poder pegar Tenéis daño de sobra Pero si queréis más daño También un Discord Por cierto Si queréis más daño Pues yo que sé Un Blufor Por ejemplo Esto sería una build Con muchísimo power Y da asco Tío esto da asco O sea Llevo mucho En jugar Susano No me lo tengáis en cuenta ¿Vale? Da maldito asco Este pick ¿Vale? Da maldito asco ¡Odio! Pero es divertido Les voy a dar una opción Para este meta Mirad Si podéis jugar Dagi Jugadla Porque contaré a todo el mundo Pero va a ser nerfeada El día 29 También podéis jugar Thor Que está súper OP Lancelot Que vuelve a estar súper bien En general Los en sí No están mucho bien Yo simplemente os voy a dar Una variante Porque dado que estamos En un meta Donde se pueden jugar Guardianes en la solo Y podéis encontrar Los setups de doble tanque Etc Pues está jugando también Nemesis en la SPL Por la ulti ¿Vale? Y es un pick Que parece que vuelve La build es la siguiente ¿De acuerdo? Con este no vamos a hacer Boombas Vamos a hacer El Eye of the Jungle ¿De acuerdo? Luego vamos a hacer Jotuns Para el cooldown También podéis hacer cruiser Si queréis más daño Pero por lo más general Jotuns Hydra Porque va súper bien Para meter el combo 2 básico ¿Ok? Y luego vais a hacer El Arondite ¿De acuerdo? Que con Nemesis Es súper 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 core El Arondite Luego Os vais a hacer la pompa Prácticamente innegociable Con la mejora roja Cuando podáis ¿De acuerdo? Porque le da súper 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 bien A Nemesis Y de último Un poquito lo que disteis La mejora Eh... Ambas son buenas Con Nemesis Normalmente se hace El Seed of the Jungle Antes que el Protectors Pero el Protectors También puede estar bien De acuerdo Por lo más general Haremos esto ¿Vale? Y de último Por ejemplo Podéis hacer un Executioner Para acompañar esta build Y esto Cruje tanques Que flipas ¿Vale? O sea Simplemente es que los cruje Que flipas Pega muchísimo Ley Lo que queráis El escudito Y os cargáis blanditos También como queráis Está súper rota Siempre lo ha estado Y es muy difícil Bajarla de ahí También os podéis hacer una Toxic Si la necesitáis En fin Pero normalmente la build Va centrada en el 2 básico O en la ulti 2 básico ¿Vale? Súper fuerte también En medio Ya os he dicho Vulcan Cronos Cernunos Morrigan Lo de siempre ¿Vale? Ya hice vídeos de Prácticamente esos dioses Están ahí Os los recomiendo Y todo eso Aquí os voy a traer Algún medio Que se acaba de poner de moda Que no estaba en el meta Y que está perfectamente viable Y está súper bien Aunque también os recomiendo Aprender a jugar Cernunos Y en medio Pues a ver Ya os he hecho vídeos De Vulcan y de Cronos Siguen siendo Lo mejor que hay Así que Si podéis jugar eso Junto con Cernunos Y tal Jugadlo Pero os voy a dar opciones Que siguen estando muy fuertes Dentro de que los medios Son un poco Med ¿De acuerdo? Una de ellas es Stila Que le han subido Y el push Y ya ha vuelto Porque tiene muchísimo daño Y ya está ¿Vale? La build en medio Gente He mirado cada Mil laner de SPL Con todos los picks Cada uno se hace una cosa Cuando se asienten Ya haremos un vídeo De builds de medio Os voy a poner una que funciona Que es Sands of Time Con Bukot ¿De acuerdo? La típica de mago Que os podéis hacer Luego Acabáis el Bukototh ¿Vale? Luego os hacéis Por lo más general Vais a necesitar Divine Si no Si podéis pues Desolation O Spear of the Magus Si no necesitaris Divine Pero por lo más general Vais a necesitar el Divine Como es una Stila Le podéis hacer un Poli Ahora que el Poli está bien Se puede usar perfectamente Obsidian Shard Y de último Un River ¿Vale? Por ejemplo Y acabáis con esto ¿Vale? Esto pega un montón Pega bastante ¿De acuerdo? O sea El combo este Sigue pegando muchísimo Llegáis a late Y reventáis ¿Hay otras builds de medio? Si ¿Hay otros picks de medio? También Ahora mismo no hay nada sentado Simplemente esto funciona Y va bien Y es muy divertido Otro pick Que parece que ha vuelto Zeus ¿Vale? Porque lo han subido y tal Pero bueno En medio podéis usar muchas cosas Yo os voy a hacer una build ¿Vale? Os voy a hacer primero una build Que es la otra alternativa Para no daros con todos los picks La misma build ¿Vale? Que sería Sands of Time Bukototh ¿Vale? Eso no cambia Prácticamente nada También te puedes hacer los stacks de vida Depende de como vaya la partida Ya sabéis como va el tema ¿Vale? Si necesitamos divine Hacemos divine De acuerdo En el caso de no necesitarlo Hay otra opción Que es hacer la soul gen Luego hacer a lo mejor La moneda ¿Vale? Que es la otra opción Que se hace la gente De penetración y tal River Y yo que sé De último Si necesitáis divine Pues eh Divine ¿Vale? Esto es una build Que vale para cualquier mid laner Que está bien Y tal Luego la otra opción Es la que os puse con estila ¿Vale? Pero sin el polinómico Que podría ser Algo de este estilo Si necesitamos el divine Pues hacemos el divine Luego nos podemos hacer El soul river Luego nos podemos hacer Un obsidian De acuerdo Y de último Como somos un zeus De acuerdo Y somos gente inteligente Y no queremos morir Nos podemos hacer El buco de death Que parece que ha vuelto De acuerdo Y esto es un zeus Que pega mucho ¿Vale? Porque es zeus Y pega mucho Siempre pega mucho a zeus ¿Vale? Y está bastante guay Probadlo Ambas builds funcionan De acuerdo Yo a veces uso unas A veces uso la otra Es al gusto Y esto es cosecha propia ¿Vale? Me la dijo el otro día Un chico Este pick Para usar un directo Con la build Y la verdad Que lo probé Y me encantó Como veis Es la misma build Que os acabo de decir Para zeus Solo que nos vamos a hacer El time of the art Afterline Este como leche se llame ¿Vale? Que fijaos Las protecciones Las protecciones que tenemos Base Con este ítem Que es por la pasiva No, pero es que da 45 45 protecciones Y está súper súper bien Y cuando lanzamos la ulti Estamos teniendo 5 ítems de defensa De acuerdo 200 prácticamente Protecciones de cada Probarlo Está súper bien Súper súper bien Habrá gente que se lo quiera hacer Con Bancroft y lo otro A mí no me acaba de convencer Las builds de Lightsteel Esto hace un daño tremendo Lo probé el otro día Y reventaba A probarlo Cosecha propia Y ADC Es que me voy a decir Lo top que hay ahora mismo Si Star Cupido Aunque recibe un nerf Cernunos Aunque recibe un nerf Y yo que sé Una Caritis Rama También está muy bien Se puede jugar Hougi En fin Amuzencap sigue estando por ahí En fin Esperad al ranking y todo eso Aquí os voy a traer Un ADC ¿Vale? Que de esos que he mencionado Yo os voy a explicar Los dos builds que hay cada ADC Los podéis jugar en medio Y los podéis jugar también de ADC Muy bien Y ahora para medio O ADC Porque en medio Se juegan ADC También prácticamente Os traigo Cernunos Que es ahora mismo Top 3 En el ADC Están Estar Cupido Aunque le van a meter un nerf El día 29 Cernunos Y a lo mejor Carivdis Que también está por ahí Ahora mismo ¿Vale? Todo se puede jugar de medio Todo ADC Hay dos builds Que os voy a explicar Y son las builds de ADC ¿De acuerdo? Son iguales e inamovibles ¿De acuerdo? Dectol Para empezar Y Stacks ¿De acuerdo? Esta es igual para ambas builds Y solo de siempre O crítico O ataque speed ¿Vale? Actualmente Si te puedes hacer crítico Mejor Eso sí Pregúntale a tu No me seáis mandriles ¿Vale? Que os compran anticrítico Y os fastidian Así que es mejor variar ¿De acuerdo? Vais a empezar con el Shuriken anti-healing Aunque no haya healing Da igual Os lo hacéis Es por los stats Es buenísimo Y ya está ¿De acuerdo? Hay picks Como por ejemplo Cupido O incluso Cernunos Que podrían llevar Failnot Y no está mal ¿Vale? Podéis hacerlo Pero si no Windemon Y luego aquí hay gente Que se hace el Deathbringer Y a mí me parece un error Porque este punto de partida Tienes mucho crítico Ya Para soledarte el otro ADC Sí que es verdad Que con Deathbringer Te lo vas a soler más fácil Pero puede ser Ya el momento En el que los tanques Ya se te pongan delante Con lo cual Yo aquí haría El Executiner Con la mejora Del Executiner ¿De acuerdo? Luego mejoraría El Deathbringer Que ya estaría Más o menos En el momento de la partida Y ahora sí Me haría El Deathbringer Y esta build Pega como padrastro borracho ¿Vale? O sea Pega muchísimo ¿Ok? Pega unos criticados Que flipas Está muy bien Tienes pen Tienes Attack Speed Está muy bien Ahora bien La otra vertiente Que es la de antitanques La clásica build Attack Speed También funciona muy bien Es más estable ¿De acuerdo? Y no te la pueden contrarrestar Tanto Al gusto ¿De acuerdo? Si puedes haz crítico Si no Pues Attack Speed Que sería Executiner En cualquier momento Te haces esto Cuando puedas ¿Vale? No tienes por qué ser al principio A lo mejor de cuarto item Te sobran 300 o 600 de pasta Lo haces ¿De acuerdo? Kingsize Rebotiños Y por último El Silver Branch ¿De acuerdo? Le pides a tu support Que se haga un cursario A tu solo laner Y a pegar madrazos Así de velocidad ¿Vale? Está muy bien 0-1 está súper 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 fuerte Ya le va a caer un nerf También el día 29 No creo que lo saquen Pero está ahí Y yo os lo pongo Si no Istar Cupido Karibdis Rama También está súper bien Tienes muchas cosas La DC Y de guardianes O de support Pasa exactamente lo mismo Que la DC Están todos rotos Prácticamente Podéis usar prácticamente todos Y que los hay más chustilla Que otros Pero yo que sé Kepri Yemoja Ganesa Ares Ymir Tenéis un montón de opciones Más El que os voy a traer ahora Mirad Ya haré un vídeo de ranking De fix dentro de poco ¿Vale? Por posición Pero es que la clase de support Está súper bien Os voy a poner Athena Porque Athena lleva un montón Sin estar en el meta Con lo cual os la pongo Como novedad Que se está usando un montón Pero es que los support Están también Kepri Athena Ymir Ganesa Ares Da igual Vale Solo quiero que tengáis en cuenta Que la build es tal cual así O Sentinel o Benevolence El que queráis Según queréis blinkear o no Si queréis blinkear Sentinel Si no Benevolence También está bien Aunque el Sentinel Es más estable En todas las casas Tebes Y siempre 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 Por norma general El Spirit Rogue De segundo Y ahora que está más baratito Todavía mejor ¿De acuerdo? En la que hay Estos hacéis el que queráis Ambos están bien ¿Ok? Y a partir de aquí Fijaos que con estos tres ítems Es que ya estás con esto Una vez te acabas esto Te vas a centrar En mejorar el Cell Si lo tienes Y los demás activos El blink no hace tanta falta Pero De acuerdo Mejoras activos Si tienes dos Cell y Spring O Cell y Horrifico Y tal Te los mejoras antes ¿De acuerdo? Vas a ir por debajo En oro y lo que quieras Pero es tu labor Ok A partir de aquí En la SPL Por norma general Se hacen el ¿Dónde estás? El Emperors Si bien en Rankers Yo no lo veo Porque en este momento En una partida de SPL Ya empiezan con los objetivos Y tal Y entiendo por qué se lo hagan En Rankers Normalmente no somos así Chicos Os podéis hacer lo que queráis Lo que queráis Lo que necesitéis Witchblade Anticrítico Eh Prywen Si que necesitéis cooldown Por ejemplo Prywen Anticrítico Y yo que sé Y un Cusari Para vuestros dos ADCs O Lo que queráis Mientras tenéis Claro que el core es este Y que hay que hacerlo antes Y luego mejorar activos Luego compráis un poco Lo que queráis Y Athena está super broken Ya veis las protecciones El Town sigue siendo una barbaridad Y todo eso De acuerdo En lo que queráis Y hasta aquí el vídeo Creo que estamos en cuanto a meta Si bien es aburrido Porque lleva todo el rato lo mismo Creo que ahora mismo El juego sí que se encuentra En un punto bastante equilibrado Sinceramente Creo que lo han equilibrado bastante bien Eh Está mejor que antes Desde luego Pero El meta me sigue Pareciendo un poco aburrido Creo que podríamos introducir Algunas más cosas Aún así No está del todo mal De acuerdo Probar todos estos Figs Todos funcionan muy bien Todos son top tier alto De acuerdo No os he puesto ninguna chusta En el esto Podéis reventar a la gente Con cualquiera de ellos Y están bien Os recuerdo Estoy en directo ahora mismo 400 temas Con todos los que os suscribáis Y si no También estás participando Las 8000 Todos los Battle Pass Que voy a regalar Todas las skins Que voy a regalar El día 30 Y ya estáis participando Y os suscribíos hoy Así que os invito a veniros Ahora mismo Que estoy en directo Dale like al vídeo Ponme un comentario Ponme pics Ponme que te parecen Si los has probado Si no Etc Todo lo que tú quieras ponerme Tú ponmelo Sígueme en redes sociales Activa la campanita Que nunca lo digo Pero activa la campanita Porque hay gente Que les activa Porque Youtube es así Y nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chau chau